¿Qué es el proyecto? El proyecto de investigación que comenzó en enero del año 2015 con colectas que hicimos de maíz etemporal con productores de varios municipios del estado, pensando en que como en Zacatecas se ha sembrado maíz etemporal con bajas cantidades de precipitación por más de 800 años, era muy probable que algunos de esos maíces ya seleccionados a través de tantos años por los productores tuvieran cierta tolerancia a sequía. Y nuestro objetivo era, después de que colectamos 27 colectas, muestras de maíz, las probamos con sequía y sin sequía, ya dada con riego medido, ¿verdad? Para seleccionar todavía dentro de ellas las mejores en cuanto a rendimiento con sequía. Se seleccionaron tres, una de, dos de sombrerete y una de valparaíso. De esas, luego se les hicieron más estudios que le llamamos de tipo morfológico, ¿verdad? General de ciclo de cultivo, de cuántas hojas, cuántos granos por mazorca, cuánto pesa el grano, etc. Y también de tipo fisiológico, por ejemplo, haciéndola germinar a alta presión osmótica, porque eso, la presión osmótica, es como si hubiera muy poca agua. Y comprobar si también germinaban alto porcentaje en esa cara, con poca agua. También, este, las hicimos germinar, por ejemplo, con solo una cierta cantidad de agua. Y después de cierto tiempo vimos que algunas, solo quedaba una, dos plantitas, de 25 que sembramos de cada variedad. Y de otras no quedaba nada, y de otras más. Son estudios de tipo fisiológico, le llamamos. Incluso algo de anatomía, de cuántos estomas por milímetro cuadrado. Porque con los estomas, este, exportan, salan omedad, ¿verdad? O cierran sus estomas para no dejar salir omedad. Total, ya que tuvimos estas tres variedades, durante dos años más, aparte de la selección con sequía y sin sequía, y otros dos años de estudios morcológicos y fisiológicos, las sometimos a selección, un método de mejoramiento genético que se llama selección individual, por dos años. Luego, esas selecciones las hicimos recombinar genéticamente como una siembra comercial, para que solitas se polinizaran y estabilizaran, se dice genéticamente, tanto su rendimiento como su comportamiento general. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno cruza una planta con otra, o un individuo cualquiera con otro, puede salir o muy malo, o muy bueno. Y cuando se estabiliza genéticamente, ya es por decir intermedio, pero ya sabemos que así va a ser siempre. Luego de eso, hicimos otros dos años de prueba en el campo, en Valparaíso, y ahí en el laboratorio de agronomía, donde trabajé 30 años, con este proyecto 11 años, para ver si de veras algunas de esas variedades superaban en rendimiento y en otras características, a los criollos en general que se siembran. Y también a variedades que ya son mejoradas, como Cafime o el B209, que se recomienda para siembras contemporáneas alcatacas. Y vimos que tres de ellas, de 10 que habíamos seleccionado antes o formado, tres rendían en general entre 10, 12, 15 y 20% más que las originales y que los testigos. Y bueno, hay métodos ya escritos de cómo seleccionar con tolerancia sequía, que las aplicamos en este caso. Y en esto me ayudaron el maestro Pedro Cesar, el maestro Ruiz de la Riva, que no está aquí con nosotros, que es el jefe de campo y en agronomía, otros estudiantes, Serafín García, Gilberto Martínez, Loera Martínez de Morelos, Félix Sedeño, que fueron estudiantes durante ese tiempo y hicieron su tesis también a través de este trabajo, cinco o seis compañeros también. Todo esto fue con apoyo normalmente de la agronomía, un poquito de la universidad y algo del CONACYT. Después de 11 años tuvimos la certeza de que estas variedades que se fueron ahorita al espacio, unos cuantos granitos, esperamos a ver que regresen y qué pasa, se modifican su ADN o algunas características, como decíamos, morfológicas o bien fisiológicas, comparándolas con el que tenemos ahí original en la agronomía. Y pues ese es el proyecto que hicimos a través de 11 años. Yo esperaría que tuviera apoyo del gobierno, el año que entra se centrará mucho más, para que ya puedan llegar a los agricultores, por lo menos algunos 100, 200 productores, y se siembren algunos miles de hectáreas con ellas, y así se siga con el tiempo. Eso es lo que me daría más orgullo a mí y a los compañeros que colaboraron en mí.